Hace bastante tiempo que quiero gritar al viento Sacar el sentimiento, volver a los cimientos Tomar una cerveza en la banqueta con la cálida Acompaña de mi perro, hoy es lo que quiero No ambiciono dinero, tampoco ser el bueno Lo justo pa' que mi familia coma placentero Por eso voy al duelo, aguantaré veneno Es por un bien mayor, no puedo regalar un pero Porque hace tiempo me cambió la mente Pasado el pasado, pude pensar diferente Será la misma cuadra, pero no la misma gente Será la misma daga, pero no la misma muerte Todo va a terminar en un momento inesperado Por eso me celebro cuando pierdo, cuando gano Hace bastante frío, pero estoy acostumbrado Estoy a la deriva, pero no se hunde el barco Navego solitario, sorteando las que me llegan No tiro la toalla cuando paso alguna fea El mar está picado, pero voy a toda vela Si el clima no me ayuda, voy a darle su pelea Noche escritura para la ocasión Se me fue la luna y me llegó el sol Voy haciendo como que no me afectó Voy haciendo como que no me afectó Noche escritura para la ocasión Se me fue la luna y me llegó el sol Voy haciendo como que no me afectó Voy haciendo como que no me afectó Disfruto el momento, pero sin bajar la mira Hasta la misma familia te va a decir mentiras Por eso yo no busco compañía en esta vida Porque pase de todo y el que quiera nunca olvida Olvido lo que puedo, acepto lo que debo Al nido del que vengo rigen los principios buenos Cada quien su negocio, cada quien su propio infierno Estoy en armonía con mi guía desde luego Afronto consecuencias de los actos que cometo Si en una la he cagado, la he pagado por completo Se vale equivocarse, pero hay que pagar el precio Yo no soy de la gente que se esconde por un peso Así es como me expreso, no tengo pelo en la lengua Estoy abierto a pactos, pero nunca pido tregua Sigue tu camino, que le duela al que le duela El sueño no se acaba hasta que el soñador se muera No tiene sentido deprimirse por derrota Un nuevo comienzo me va a esperar en la otra Tengo mucho tiempo, poco tiempo que me importa No pienso parar aunque me queden solo horas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video